Hola, en esta ocasión les vengo presentando un juego Se llama Area 51 Tal vez muchos de ustedes sabran que es el Area 51 En esta ocasión habla de un juego sobre esta área Este... No pesa mucho y es un solo link El link se los dejo al lado del video Yo no lo subí, lo encontré por internet y tiene contraseña Este, su contraseña es... Aquí está el link y aquí sería la contraseña Este... Una vez descargado lo descomprimen Les voy a pedir la contraseña Yo la copio Y la... Pegamos Va a tardar un poquito en descomprimir Una vez descomprimido les va a aparecer esta carpeta Este... Descomprimen La... Tarea 5 Si no, no va a funcionar Este... Ahorita lo descomprimo Una vez que lo descomprimo Les va a aparecer otros archivos Miren, aquí están Los que vamos a ejecutar son Este... Y va a empezar a extraer Y va a empezar a extraer Y una vez extraído Va a tardar un poquito No le toque nada Menos que les diga que aplasten el botón Y... Esperamos El icono... El icono Les va a aparecer Sería este... No este... No lo abran hasta que... Termine También... Tarda un poquito Solo les digo eso Este sería el icono No lo abran hasta que esto se cierre solito Por su cuenta Va a abrir otro Y se va... Si tienen que cerrar Bueno, eso sería todo Y... Espero que lo disfruten Es un buen juego No lo abran hasta que lo abran hasta que lo abran hasta que lo abran